Bueno, vamos a ver ahora si TikToks, cómo empiezan las fiestas de los black metaleros. ¿A poco los black metaleros tienen fiestas? ¿Qué no los black metaleros no tienen amigos? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que van a una fiesta? Los streams del money, específicamente. Pero los black metaleros nunca van a fiestas, o sí, si no dejarías de ser un black metalero automáticamente. Ya, güey, ya. Esta canción ni siquiera la conocí hasta que tuve TikTok. Esta canción, genuinamente, se me hace bien culera. Está más perro un grindcore que esto, güey. Marranator está mil veces mejor que esto, güey. Honestamente, no está chida. Tenía que decirse, se dijo. Ya. Por favor. Ya, por favor. Ya no puedo con esa canción. Imagínate que eres dead, regresas de la tumba que estabas muerto. Revives y dices, uff. ¿Qué nuevos adelantos habrá traído este siglo? ¿Qué nueva música podrá encontrar? Y se mete a TikTok y se encuentra el mismo así. De esta manera. ¡Oh, Dios mío! Ya vieron que se acaba de equivocar aquí. Por eso lo voltean a ver porque dijo. Los coros del Infierno de Dante los hizo Glenn Benton, vocalista de Cannibal Corpse. Y no es vocalista de Cannibal Corpse. Por eso lo voltearon a ver como. Y los coros del Infierno de Dante los hizo Glenn Benton, el cantante de Cannibal Corpse. Así de, güey. Está bien que presumas. Presume que el Infierno de Dante tiene los coros de Glenn Benton, pero él no es de Cannibal Corpse, güey. ¿De qué estás hablando? ¿Han escuchado alguna vez a Transmetal? Si nunca los han escuchado, qué suerte tienen. Ghost, ¿es pop? Atención, fan de Ghost, no se me vayan a molestar, pero voy a dar una noticia que es cierta. Es verdad. Ghost dijo, ellos mismos dijeron en su página que son pop y los defendían. No, no es pop, pero ellos sí dijeron que son pop. Mira, seguramente aquí lo muestra. ¿Y por qué digo que no se me vayan a molestar? Porque el mismo Ghost, la banda, lo ha dicho. Ellos hacen pop. Ahí está. Si no me creen, pueden ir directamente a la página oficial en Facebook. Pueden corroborarlo. Sáquenle su traducción. Y vienen y comentan. Genuinamente, hasta Ghost dijo, pues sí, güey, es pop. ¿Qué esperaban? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué tiene de malo? Y no tiene nada de malo, güey. Honestamente, te puede gustar. De hecho, yo ni siquiera considero que es una banda gacha Ghost. Perro, así soy yo, güey. O sea, este güey, ustedes pueden decir en este momento. No, seguramente es un filtro. No, no, no. Él es así de blanco. Yo lo sé, el otro ya estaba cotorreando con él. Es lo que ustedes no saben. 100% natural. Es que los blackers tenemos que demostrar todo el tiempo que estamos con el estado de ánimo serios. Y somos blancos. Aquí no hay filtros. Entonces, ¿qué se puede esperar? Los demás nos tienen envidia por los blancos que somos. Vean. Y porque nosotros somos fríos. Somos fríos. Interesantes. Inteligentes. Obviamente. Nah, no es cierto. Imítalo. Miren, al mismo tiempo, con la música que trae, al mismo tiempo, guacho. Me quito los lentes. Yo dando cringe, obviamente. A ver. Speed up metal igual a cringe. Pero cuando les bajan la velocidad. Slow. No, hombre. Increíbles. Soy madreadón, la verdad. Yo si tuviera un caballo. Fuera de mame. Sí moverá la cabeza o pusieron la rola por encima. Es que a mí me suena como que la canción realmente sí está en el video. O sea, no la pusieron por encima. No se escucha en edición porque no se escucha clara. Se escucha como que está ahí en el video. Watchen. Entonces, me hace dudar que tal vez sí mueve la cabeza por la música. Un señor que le gusta el metal y es ranchero ve este video y dice. No puede ser. Aún hay esperanza. O sea, estos güeyes estoy seguro que no saben que le mandan quien sea. Solo hace el cumpleaños de esta persona. Y les dijeron Cliff Burton y dijeron. Uff, pues hay que hacerlo. Esos güeyes, ¿quién será? Esos güeyes, ¿quién será Cliff Burton? No tengo idea, pero nos dijeron que pusiéramos que es su cumpleaños. Yo a los 15 años enamorado de un güey que quemó iglesias hasta que. ¿Qué es esto? Las morras que ven los videos del mani así porque no tienen papá. No es cierto. Es el contraste, ¿no? De Corey Taylor, de antes y después. ¿Saben? O sea, antes, después. Y luego hay gente que dice. ¿Por qué Slipknot no hace un álbum como antes? Ponte a pensar que el antes, pues era más joven. O sea, a lo mucho tenía menos de 30 años. O por ahí. Y pues había más cosas de las que decían. No, déjame quejo. ¿Ahora de qué se va a quejar, güey? Es millonario, tiene un carro perro, tiene una familia agradable. Se la pasa perrón en su casa. Tiene las comodidades que quiere. ¿Por qué va a ser canciones de odio? Si no hay odio dentro de él, hay amor con una familia bonita y todo. Entonces, se entiende que ya no haga eso. Antes había odio, después no. Me enamoré de un mono de Roblox. Uf, uf, es re lindo, sos re lindo. No sé, le ve la cara. Pues yo quiero uno de esos. ¿De qué bonito? ¿Es que? ¿Está bonito, gatito insano desmayado, X3? Güey, ¿eso es lo que acabas de hacer? Te enamoraste de un blacker. ¡No! Nunca se enamoren de un blacker. Si me veo como blacker, que no se me ve la cara. ¿Ya soy humilde, estándar? Uf. ¿Qué, mija? ¿Te gusta Hello Kitty? ¿O acaso te gusta, no sé, My Little Pony? Porque no importa lo que te gustes. Yo aquí resuelvo, mira, mija. Tu compa metalero. ¿Alguna tiene que pegar chinguesú? ¿Alguna vez tengo que conseguir afecto femenino de alguna vez? ¿De cualquier estilo? Por favor. ¿Tubo de metal covería? ¿Cómo va a cantar el tubo de metal? Uf, esto sí es metal, a mí. Por fin. Por fin lo encontramos. ¡Temazo! No way, Cannibal Corpse actually performed this. Cannibal Corpse si fuera bueno. ¿Cómo se desve algo? ¿Sabías que Metallica en sus letras dice hasta 384 veces la palabra yeah? Sí, y también sé que en vivo si van a un concierto de Metallica, todo el tiempo va a decir yeah James Hetfield. Si ustedes buscan un video de Metallica de una canción en vivo, alguna canción va a ser yeah. Entonces, el yeah está más presente que las letras de Metallica. Sí, los usuarios de Reddit han calculado cuántas veces James Hetfield, cantante de Metallica, dice esta palabra a lo largo de toda su discografía. Muchas de las canciones más famosas de Metallica incluyen un potente yeah. La cosa es que hay hasta gráficos para saber en qué canciones dice más veces esta palabra. Y el récord lo encontramos en el álbum de versiones Garage Inc. En el tema Merciful Fate, que es un cover de muchas canciones de la banda del mismo nombre. Dice yeah hasta 22 veces. Todo esto en una canción de 11 minutos. En la canción It's Electric del mismo disco lo dice 12 veces. Aunque el récord de yeah por segundo lo tiene la canción Cure del disco Load. Sí, la gente calcula estas cosas en internet. Pero a la gente esto lo hace gracia e incluso lo ven como marca de la casa. En los últimos discos de Metallica, como el 72 Seasons o Hardware to Self-Destruct, no ha dejado de usar este característico yeah, aunque ya sí mucho menos. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Es, bueno, pereza y ya añadimos muletillas que siempre tenemos? ¿O, bueno, es marca de la casa y...? Yo creo que ya es distintivo, ¿no? Que dice yeah, siempre me gustó decir yeah, porque tienen que ver que yeah. Y aunque sea un meme, si a ellos les gusta, pues ¿por qué no usarlo? La verdad es que un buen yeah, ubicado en una canción donde tiene que ser, queda muy bien. Un niño random en el supermercado cuando no le compran un huevo kinder. Sí son. Yo en 1993, perdiendo el tiempo, descansando en lugar de ponerme el pedo con dismember en la López Mateos. gil. . .